Los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales dieron vía libre para que la Cancillería pueda nombrar a dedo hasta 50 personas en plazas del servicio diplomático. Esos funcionarios de confianza podrían designarse como consejeros o ministros consejeros y no deberán cumplir ningún requisito, pues la decisión final dependerá del ministro de turno. Así lo denunció la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera, la cual se muestra en contra del texto sustitutivo aprobado para reformar a la Cancillería. El presente proyecto de ley contiene un transitorio que habilita el ingreso a carrera diplomática de personas ajenas al ministerio, inclusive de personas que han sido nombradas interinamente por inopia a rangos del escalafón diplomático que normalmente toma a un funcionario más de 15 años para que sea nombrado en tal categoría. La reforma señala que el Poder Ejecutivo podrá designar 25 funcionarios en el servicio diplomático amparados en el régimen de confianza. Esta cantidad podría aumentar hasta en un 100%, siempre y cuando vaya aparejado a un crecimiento proporcional de los puestos asignados al servicio diplomático y que el ministro acredite la necesidad que justifique la creación de dichas plazas.